bueno 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 bienvenido a todos los clarionas que están viendo un episodio más del clavo tv hoy día es una entrevista muy diferente muy amena la verdad y vamos a tener con nosotros jonathan tangarife un periodista de la casa y aquí está jonathan de momento ya lo invito y comenzamos la entrevista ahí me escucha mejor ahí sí te escucho como vamos todo bien pan y vos cómo vas muy bien gracias a dios nosotros están aquí para la gente que está conectando con nosotros contanos por qué decidiste de comunicación social que te tramo esta carrera de donde se nació el amor por esta carrera pues para mirar que irónicamente yo empecé a estudiar comunicación social con el objetivo de ser periodista deportivo pero en este momento pues la verdad es una de las cosas que menos me llama la atención ya pues ya que esta carrera pues a lo largo de lo que he estado estudiando pues me ha ofrecido muchísimas otras alternativas que me han cautivado mucho más entonces básicamente empecé por eso pero a medida que ha ido transcurriendo pues el periodo académico pues ha cambiado muchísimo esa manera de pensar yo te ha preguntado mucha gente me dice no ustedes son periodistas son periodistas jóvenes váyanse por la deportiva que es como el más factible por decirlo así pero sabemos que llegó escribir mucho sobre política de educación sobre temas de actualidad nacional donde te diste cuenta que es tu verdadera educación como periodista pues pana yo me di cuenta de eso más o menos en las pasadas elecciones presidenciales antecitos de que sucedieran pues fue cuando realmente me empezaba a interesar realmente por la política y por lo que acontece en el país anteriormente pues como típico adolescente pues como que no le prestaba mucha atención a ese tema pero a medida que ha ido pasando el tiempo pues literalmente no hay un día en el que iba sin política todos los días y a todas horas leo me actualizo me informo y al mismo tiempo me gusta informar a las personas sobre lo que sé entonces básicamente nació de ahí de ese deseo por informar y por no quedarme callado que al fin al cabo yo creo que lo que necesita este país no que los que tengamos algún tipo de voz leemos voz a los que no tienen esa oportunidad entonces básicamente nace de ahí y querer un mejor país en palabras muy generales no te da miedo de pronto expresarte o expresar tus ideas por medio de tus escritos por medio de quieras y volver a la gente ya que pues vos sabes que en ese país la gente tiene un cambio quieres algo por nosotros los jóvenes o así por el país no sólo por la ciudad la calle si pasa o sea pues en mi caso afortunadamente no ha estado presente ese miedo pero más que miedo por mí es como miedo por los que me rodean no tanto actualmente porque pues si bien tengo como ya una trayectoria considerable en la revista pues aún como que no llego a un ámbito muy nacional que digamos pero pues cuando llegue yo mediante sí me da un poco de temor eso lastimosamente no debería ser así todos tenemos derecho a pensar y a decir lo que lo que queramos pero pues lastimosamente en este país así es la situación espero que eso cambie pero como tal por mí no me da miedo pana y pues sinceramente estoy dispuesto a correr el riesgo las veces que sea necesario no también crees que pronto la comunicación social va a dirigir mucho cambio social o qué caras que nos faltan otros periodistas como para tener ese ese ser más críticos en esos aspectos los juegos tanto lo casi que mucha gente le dice usted mantiene mucha razón y que no lo han visto en pues pana yo creo que lo que nos falta en la profesión en ese sentido sobre todo es valga la redundancia un sentido de pertenencia un sentido de pertenencia porque nos puede gustar cualquier ámbito cierto nos puede gustar el ámbito deportivo el ámbito de farándula de la presentación lo que sea pero todos somos todos y todas somos colombianos y somos colombianas y por ende se supone que no deberíamos vivir sin estar pendientes de lo que sucede en nuestro país y si es de denunciar no deberíamos estar con las manos con los brazos cruzados y quedarnos sin denunciar lo que en realidad deberíamos hacer público entonces creo yo que más o menos ese sentido de pertenencia y empatía empatía porque como he dicho en muchos de mis escritos hay gente que lo tiene todo pero lastimosamente hay gente que no tiene nada entonces yo no puedo decir como que no parce que yo lo tengo todo entonces con que necesidad voy a ponerme a escribir de pobreza voy a ponerme a escribir de esto de lo otro pero es básicamente eso ponernos en los zapatos de las otras personas y saber que la situación es nada fácil hay muchas cosas en este país lastimosamente lo normal es vivir en la miseria y no debería ser así el estado debería ser capaz de darle una vida digna a cada uno de sus habitantes cómo crees que se puede cambiar el futuro de este país desde el estudiantado desde nosotros los estudiantes universitarios tanto de público como privado pues para yo creo que sobre todo generando conciencia generando conciencia desde el medio que tengamos ya sea a través de la en mi caso la revista a través de nuestros círculos cercanos tanto familiares como de amistades generando conciencia y sobre todo promoviendo la votación responsable porque eso se vio mucho en el anterior paro nacional no el que empezó hoy sino el del 28 de abril mucha gente decía la verdad la revolución está en las urnas y comparto totalmente esa idea no sirve de nada manifestarnos y protestar contra un gobierno contra un presidente casi que inexistente si luego en el 2021 vamos a votar ya pues el candidato lo decidirá cada persona cierto porque pues cada quien tiene libre albedrío en ese sentido pero lo que sí hay que promover es el voto porque por eso mismo en este país es tan fácil comprar los votos porque simplemente para ser congresista te bastan 200 mil votos para quedar electo cuando en realidad si votara muchísima más gente 200 mil votos no serían suficientes jamás entonces ya se les dificultaría más incluso ese tema la compra de votos que es donde muchos escudan no que dicen no es que para qué salgo a votar si igualmente compran los votos y queda el corrupto es que si todos saliéramos en grandes masas no sucedería eso no habría opción empezamos de la gente con pensamientos conservadores ya que tocas el tema del paro nacional me voy un poquito por esa rama mucha gente decía todos los manifestantes son vándalos y todos los de la fuerza pública se están defendiendo por por su mismo derecho que puede ser de los dos pensamientos de esas personas crees que con todas las personas se puede un cambio o creen que van por esa misma rama pues para nada pues yo respeto yo respeto cualquier forma de pensamiento con tal de que no atente directamente ni física ni mentalmente contra una persona pero obviamente no lo comparto no comparto ese tipo de pensamiento yo creo que son muy chapados a la antigua como se dice popularmente y parce como siempre he dicho es muy fácil juzgar desde la casa es muy fácil juzgar desde el privilegio y decir como que no es que todos esos que salen a marchar son vándalos son delincuentes son guerrilleros incluso dicen cuando en realidad no saben ni la mitad de necesidades que está pasando esa gente en sus casas no saben que están saliendo a manifestarse no sólo por ellos sino también por nosotros por las personas que lo están criticando porque es que los derechos no son solamente para ellos y para ellas quienes salen a manifestarse sino que es para todo y toda colombiano colombiana entonces básicamente como te digo los respetos pero jamás llegará a compartirlo ni en la política ni en nada yo pienso que ya el mundo ha cambiado demasiado y lo que necesitamos de gente con mentalidad abierta que respete la diferencia que tolere la diferencia y que simplemente sepa entender también el dolor ajeno y las necesidades ajenas crees que después del paro nacional los jóvenes tenemos en nuestras manos las herramientas primordiales para poder cambiar este país hay los jóvenes que les guste la política o incluso las personas que no nos gusta la política porque yo no soy amante de la política pero me instruyo sobre la política crees que de pronto tenemos como ese ese lápiz para para poder cambiar este país y ya como de otra forma hacia las personas que tienen una visión sobre colombia un poco errónea si parce totalmente totalmente yo soy partidario de que la esperanza de un país y el cambio en un país siempre va a estar en la juventud tanto en el caso de colombia como en el caso de cualquier otro país porque en la juventud donde están los nuevos pensamientos en la juventud donde están los nuevos revolucionarios ya no tanto desde las armas como en un pasado afortunadamente ya no es así sino sobre todo desde lo mental revoluciones mentales revoluciones políticas entonces yo pienso que en la juventud siempre está siempre está presente eso incluso hace unos días le di una frase que que citaba que quién es joven y no es revolucionario no es joven básicamente eso es lo que pienso yo y sobre todo el paro nacional anterior nos dejó o al mí al menos me dejó una clara impresión de que realmente colombia está despertando y ya no son cinco ni diez pelagatos como se dice popularmente los que se están revelando en ese sentido sino que son millones son millones y con un objetivo en común que más allá de los candidatos políticos pues el enemigo común por así decirlo dentro de lo político es pues los conservadores el uribismo que es quien está en el poder y que nos tiene como estamos entonces yo creo que si la esperanza radica en nosotros y pues como decía el gran jaime si nosotros los jóvenes no salvamos nuestro país pues nadie va a venir a salvarnos entonces concuerdo correcto jonathan bueno crees que de pronto colombia puede levantarse esa corrupción que está diciendo y que para nadie es un secreto que todos los que llegan a rebar la mayoría son corruptos o de pronto se puede como un cambio social tanto en las elecciones de alcaldía como presidenciales sí pana pues o sea yo creo que es una utopía decir que en un país nunca va a haber corrupción incluso en los países más ricos más desarrollados hay corrupción solamente que cuando la hay se castiga judicialmente hablando y por ende hay muy poca además también en eso influye demasiado la educación también entrando a ese tema ya que eso viene desde la casa como yo también he dicho aquí en este país abunda la ley del vivo se aplaude al que nos roba pero se se ríen del que devuelve la plata que se encuentra en la calle entonces básicamente eso viene parce desde hace muchos años desde hace muchísimas generaciones pero siempre es posible siempre es posible y el primer paso como te dije es votar votar y votar a conciencia votar bien más allá de quienes sean los candidatos es saber votar para acabar entre otras cosas pues con esa problemática que mencionas de la corrupción que por más difícil que parezca pues no deja de ser posible no mandan comentarnos por qué tanta polarización en temas educativos en el país en el tema que discúlpame el tema educativo en el país porque tanta polarización pues pana pienso yo que básicamente porque el régimen que en este caso es el uribismo sabe que en la educación está el despertar es mucho más fácil de adoctrinar de dominar de manejar a placer una sociedad ignorante educativamente hablando que una sociedad educada y pues eso también se ha visto en las manifestaciones una vez más ya que por lo general quienes más se manifiestan son los universitarios y es que la universidad pues te abre la mente una manera gigantesca entonces pienso que básicamente es por eso porque a un sector que es el que está en el poder en este momento no le conviene que la sociedad se eduque y eso se nota por ejemplo con lo que pasó hace poco de del robo de los 70 mil millones destinados al sector educativo y al otro sector que es quien en realidad quiere un cambio real y progresista en el país pues obviamente si le interesa que la gente esté educada precisamente para que en un futuro pues estos corruptos de corbata no nos vuelvan a arrebatar el país ya que tocaste el tema los 70 millones vos qué pensás acerca del raro perdido que tiene la ministra de hacienda sobre los 70 mil millones de pesos pues para nada no me sorprende pero al mismo tiempo uno no sabe si reír o llorar y que es como todo en este país una vez se ríe para no llorar pasan cosas que uno creía inimaginables pero que ya en este país son normales entonces pienso yo que como también lo dije en la columna que dedique a ese tema o es una ineptitud total lo cual es totalmente reprochable e inaceptable o incluso conociéndolos como los conocemos es algo ya pactado y pues se repartieron la platica bajo cuerda entonces básicamente como te digo es algo que me sorprende y no me sorprende al mismo tiempo y es inaceptable porque como digo el que siempre sale perdiendo es el pobre el que siempre sale perdiendo es el niño la niña el joven el estudiante porque en este caso pues la ministra sigue más firme que nunca en su cargo su gabinete igual duque sale a apoyarla pero los niños que se iban a ver beneficiados con esto pues quedaron en las mismas quedaron en la inmunda como ya es normal en este país entonces básicamente es eso pues es una ineptitud total o es simplemente un acto más de corrupción que a que ya no estén acostumbrados por estos bandidos pero es que de pronto para para evitar estos casos de corrupción en un posible tema electoral al país le falta cierto poder de izquierda porque ya mucha gente se ha cansado a la derecha otra gente detesta a la izquierda que pensan todos crees que el pelea para un tema de poder de izquierdista pues parce básicamente yo diría que sí sí es cierto que pues tampoco es que yo diga que apoya la izquierda radical porque si hablamos de izquierda radical estaríamos hablando de guerrilla que son quienes se toman pues las armas para defender sus supuestos ideales pero si estoy hablando de una centro izquierda que vendría siendo pues lo que representa a un candidato específicamente pues de los precandidatos presidenciales y pienso que sí hay mucha gente que le echa la culpa pues a gustavo petro más específicamente ya hablando de lo que sucede en el país obviamente de lo malo pero siempre se les sale a decir a estas personas que o sea la izquierda jamás ha gobernado en este país ni la izquierda ni la centro izquierda ni nada que se le parezca en este país nunca hay un gobierno progresista entonces qué culpa va a tener alguien que jamás ha sido presidente y alguien que cuyos ideales nunca se han visto implementados en un gobierno nacional la culpa es total y plenamente del uribismo de los conservadores en su momento y de toda esta recua que siempre nos ha tenido la inmunda en el país entonces por eso me parece chistoso que en cada elección salgan a decir que nos van a salvar del mierdero en el que ellos mismos nos metieron y más irónico es incluso que la gente les crea todavía yo tengo la esperanza de que pues el próximo año esto cambie y que ya en realidad la gente no les coma cuento que ya por final terminen de abrir los ojos salgan a votar y nos deshagamos de ese mal llamado uribismo me gustaría ir a gustavo petro como futuro presidente de colombia sí claro que sí en mi candidato estrella pienso yo que tal vez una segunda opción que no desestimos camilo romero pero igual no me convence algunos algún tipo de investigaciones sobre todo preliminares que tiene él y por ende y también por la experiencia que tiene en cuanto al manejo del poder gustavo petro es quien yo veo más apto para ser presidente de colombia aparte pues de sus promesas de su programa presidencial de lo que propone aparte de todo esto como te digo es el candidato que más preparado veo el más estudiado el que más conoce el país y el que conoce en realidad las necesidades además de que cuando fue alcalde bogotá por más de que algunas personas sigan desinformadas al respecto pues por toda la campaña desinformación que se dio en su momento demostró demostró que todo lo que hoy en día propone para la presidencia lo puso en práctica y sabe cómo hacerlo de manera correcta entonces sí sí en realidad es el que más veo para ello para él realizando la entrevista que le dirías a la gente que dice que gustavo petro quiere acargo las fuerzas militares y quiere entregarle el país a la guerrilla que pensas dos comentarios o vos como como defensor de gustavo petro que le dirías a ellos pues parce que eso es una fiel mentira es una fiel mentira porque gustavo petro es el candidato que más quiere erradicar todo tipo de guerra en el país trátese de guerrillas trátese paramilitares entonces por ese lado de que la entrega del país a las guerrillas algo totalmente falso porque además vos sabes que a un gobernante que no es tradicional siempre le van a dar cualquier pero entonces donde él intente realizar algo así parecido como entregarle para ir a las guerrillas no lo van a permitir jamás y por el lado de las fuerzas militares es lo que quiere no es acabarla lógicamente porque un país sin fuerzas militares no es viable para nada lo que él quiere hacer una reforma profunda y no solamente a las fuerzas militares al ejército específicamente sino también a la policía porque es que ya no es un cuento de que en el país solamente hay manzanas podridas en estas instituciones sino que ya las instituciones como tal están siendo una gran manzana podrida son más los malos que los buenos lastimosamente y los pocos buenos los que hacen su labor de buena manera pues lo joden como por ejemplo al patrullero Zúñiga que hace uno o dos años se negó a realizar un desalojo en la ciudad de cali no se sabe hoy en día el paradero de él se dijo que en su momento lo tuvieron incluso encarcelado y luego lo mandaron para otra zona del país lejos donde nadie sabe nada de él entonces básicamente es una reforma profunda incluso quiere darle educación a las fuerzas militares ya lo he dicho en varias ocasiones precisamente porque las fuerzas militares actúan es a través de la fuerza bruta no respetan los derechos humanos no son capaces de ponerse en el lugar del otro simplemente atacan y ya siguen órdenes entonces es básicamente eso sino que pues los detractores salen a decir lo contrario porque no les conviene que esto suceda en las fuerzas militares les conviene que sigan siendo utilizadas como una máquina de matar y ya básicamente eso para la tarde final de la entrevista como ya sabes como todos los que están viendo nuestro Instagram Live y claro es una estrena un espacio para construcción de ciudad así que por favor dinos qué libro leíste sea de política la educación sea de cualquier toma actualidad que se presenta en el país y que le instruyan a la gente por qué debe leer ese libro pues para en este momento por ejemplo para no ir muy lejos me estoy terminando ya de leer las venas abiertas de américa latina y como lo saben varias personas cercanas a mí es un libro que yo digo y pienso que debería leer todo latinoamericano no solamente los colombianos sino todo latinoamericano porque por más cliché que suene el que no conoce la historia vuelve a repetirla y esto va pues básicamente desde la conquista de los españoles desde la colonización hasta la fecha en la que se escribió el libro y es irónico y triste al mismo tiempo que muchas de las problemáticas que se presentan en esa época siguen presentándose hoy en día ya sea de una manera disimulada una manera más descarada pero se siguen presentando luego de siglos ni siquiera años sino siglos entonces básicamente ese sería el libro que yo recomendaría y además porque pues al mismo tiempo cuando uno lee historia pues tiene una apertura mental gigantesca porque ya conoce muchísimo más de dónde es que provienen los problemas que tenemos hoy en día eso no viene de ayer ni anteayer sino que viene de hace siglos incluso desde nuestros propios orígenes entonces sería ese sin duda listo jonathan a todos los que nos que se unieron muchísimas gracias especialmente a vos recordamos que nos sigan a nuestras redes sociales que es una revista con construcción de espacio social y muchísimas gracias por estar aquí jonathan para muchísimas gracias a vos por el espacio y a la gente que se unió todo bien hasta luego